Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy iniciamos una serie que se llama Aprendamos Ruz Junto. Y es literal, porque voy a ir aprendiendo Ruz a medida que avanza la serie. Pues, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues vamos a instalar Ruz. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog Libreby.net. Y aquí yo tengo una máquina virtual de Debian 12.5 XFC4, porque quiero hacer una instalación limpia. Ya yo tengo instalado Ruz en mi... bueno, iba a ver aquí, aquí lo que estoy en la misma máquina virtual. Aquí en mi computadora, ya yo tengo Ruz instalado, pero me he creado la máquina virtual para hacer una instalación en limpio. Tengo la versión 1.76.0. Así que nos vamos a la máquina virtual, nos vamos aquí al sitio de Ruz y a la sección de instalar. Y simplemente vamos a ejecutar este comando que está aquí. Como dije, voy a ir aprendiendo. Por lo tanto, yo no había instalado Ruz nunca. Entonces, acá tenemos la terminal y vamos a ejecutar ese comando. Para pegar el comando, ctrl-shift-c o v, ctrl-shift-v en la terminal de XFC. En caso que no tenga Curve, pues instala Curve primero y luego va a tener estas instrucciones. Bueno, dice que nos va a descargar e instalar el compilador oficial para Ruz. Y el administrador de paquete Cargo se encarga de manejar todo lo que son las dependencias de Ruz. Ahora, aquí se van a instalar todo lo que tiene que ver con los metadatas y los toolkains van a ser instalados en esta dirección. Si usted quiere modificar eso, tiene que establecer primero la variable RuzApp-Home. Es decir, que si quiere cambiar el camino, tiene que poner esta variable en el fichero .profile de su directorio Home. Lo mismo sucede para Cargo Home Directory, el directorio Home de Cargo, que va a estar aquí en esta dirección. Pueden modificar esta variable también si quiere cambiar este camino. Lo mismo sucede para los binarios, donde se va a instalar el compilador y otras herramientas. Y luego, bueno, aquí dice que va a modificar el camino, el path como tal, donde se encuentran los binarios modificando estos dos ficheros. Así que nosotros vamos a seleccionar la opción 1, donde vamos a proceder con la instalación por defecto para no complicarnos. Bien, entonces aquí es la arquitectura. Ya esto me lo detecta automáticamente. El toolkain es estable. El perfil por defecto. Ok. Modificar las variables de entorno. Path. La variable path. Ok. Sí. Perfecto. Vamos a seleccionar opción 1. Y ya, bueno, me comienza como tal el proceso de instalación, que es rápido. Es muy rápido. Realmente es rápido. Y por acá tenemos la información. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí para que se pueda ver la instalación como tal. Bien. Esperemos que termine la instalación. Aquí se demora un poquitico más que en mi computadora, o sea, en el host, porque esto es una máquina virtual, se está demorando un poquitico más. Digamos que se demora un minuto más o dos minutos más que en mi computadora normal, en el host. Es donde tengo virtualizada esta máquina virtual, pero sí, no es tampoco que se demora mucho. Así que podemos esperar. Aquí me está descargando el compilador. Esto es la librería. Esto debe ser la librería estándar de RUZ. que ya viene con el mismo lenguaje de programación, es parte de todo este ambiente que estamos instalando. También aquí me descargó cargo, que es, como dije, el administrador de dependencia de RUZ. La versión de RUZ, la plataforma, arquitectura. Y sí, tiene 62.3 megabytes el compilador. Es un poquitico grande. Aquí podemos ver el tamaño de cada uno de los componentes Clippy. Bueno, no sé qué es lo que es Clippy. Habría que buscar la información sobre Clippy. Bien, aquí la documentación, la librería estándar y el compilador. Vamos a esperar, esperemos, vamos a esperar, esperemos que se instale, que este sea el último componente. Así que terminar lo que es la instalación. Pues no, me instaló otros componentes acá. Bueno, me lo descargó. En realidad estaba descargando. Ahora va a instalar. Así que el proceso de instalación debe ser más rápido. Pues ya prácticamente tenemos instalado RUZ. Pero si nosotros hacemos esto, que es el compilador de RUZ. RUZ C menos V. Que el comando no se encuentra. ¿Por qué? Porque debemos hacer, ejecutar este comando. Ahora, si ejecutamos RUZ C menos V. Pues ya tenemos el compilador en el path. Ahora, hay algunas, hay otras herramientas. Por ejemplo, si usted tiene ya instalado RUZ. Instalamos RUZ. ¿Cómo puede actualizarlo? Con este comando. Simplemente ejecuta este comando que está aquí. Y ya me va a actualizar. Como pueden ver, aquí no hay nada que actualizar. Porque acabamos de instalar la última versión. Ya esto es información con los caminos. Pero no tenemos problema. Porque ya vimos que el compilador está en el path. Si usted quiere desinstalar RUZ. Simplemente ejecute esto que está acá. Bien. Así que. Y bueno, aquí tenemos otros medios. O otra forma de instalar RUZ. Aquí puede ver. Cómo puede instalarlo. Está disponible para todas estas arquitecturas. Y puede. Aquí tiene más información sobre cómo instalar. Otra forma de instalar. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.